¿Quién sabe de promociones de droguería? Yo le he mirado el correo, yo le he mirado el correo. Sí, le he contado por un lado, una droga y yo no sé el correo. ¿Estamos hablando hasta los meses? No, es que no. Es que no sé. El viernes es para tú o el martes? Se le ha pasado eso y estamos hasta ahora el sábado, el lunes, martes. ¿Cuándo es que el capán es barato? Por eso, el miércoles. Yo sé que el bar del miércoles está bien. Tengo que mirar mi correo ahorita, a ver si de pronto, Cruz Verde de casualidad. ¿Dónde está Cruz Verde? Ah, eso es en Fontana. No, es en Fontana también. Yo sé que la sanar loco voy a dejarla con Fontana, ¿es ese? En Centro Chieno. No, mejor Centro Chieno. Sí, es que la salida de ellos... Sí, es más estratégico y también es bonito. Sí, cojan algo de aquí. Y aquí llegamos mucho para correr. Sí, y viene lleno. Y así sale más gente. Y por lo menos viene de Zipaquirá. Y más buses. Sí, sí. Y es que aquí uno en la noche queda un punto. Ah, sí, porque si es donde más buses salen. Sí, eso es. Ah, qué alegre. Entonces, Juanfe, míralo mientras está. Míralo por fuera. Míralo por fuera echado. Míralo por fuera echado. Míralo, está bonito. Míralo. Qué bonito. Míralo. 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 Sí, sí, sí. Vea el punto rojo en Catron. Míralo. 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 Es que si es para allá, para arriba, para el otro Si quieren comer hamburguesas Hay unas bufas de hamburguesas de 2 por 1 15 con paco así Por si no Ay, pero solo estoy diciendo por si quieren Juan Felipe, tu signo me diciéndolo Es que comemos es Juan Felipe Yo, es como estallé, eso no Si, por eso es después que yo lo te estaba diciendo Propiamente Yo pienso en Juan Felipe El resto haga, dale, mire Uy, qué belleza como lo mata Corro, no entiende que lo alcancé No queremos entrar en estos planes Nos bajamos de aquí Ay, aquí es la mar Mira, qué bonita es aquí Y tus papás aquí donde nos operaron Qué cosa increíble Los dos en enero Sí, ahí Lobos ¿Verdad? Si esto me falta más libres por el cuadro ¡Claro! En la Pradilla ¿O aquí? Sí Ah, ¿por esa teatona? ¡Ay, ya! ¡Ay, sí, aquí alcalde! ¡Claro! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí está el huevo! ¡Y ahí tiene Bahía! ¡Claro! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por todo! ¡Y la Colmédica de Chilabés, por si cualquier cosa química!